¡Aplausos! 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 Como aquí en mi tierra, igual que en San Fermín, o como en San Isidro, la fiesta no tiene fin. Qué bonito es ver la gente que se divierte feliz en cualquier parte del mundo, viven la fiesta así. Vamos a divertirnos y a pasarlo bien, que empieza la fiesta y hay que ser feliz. Vamos a divertirnos y a pasarlo bien, alzamos las manos, todo el mundo en pie. Vamos a divertirnos y a pasarlo bien, que empieza la fiesta y hay que ser feliz. Vamos a divertirnos y a pasarlo bien, que esta noche es fiesta y mañana también. Vamos a divertirnos y a pasarlo bien, que empieza la fiesta y hay que ser feliz. Vamos a divertirnos y a pasarlo bien, alzamos las manos, todo el mundo en pie. Vamos a divertirnos y a pasarlo bien, alzamos las manos, todo el mundo en pie. ¡Gracias!